Muy buenas tardes, lectores de Gomera Actualidad, una ocasión más tenemos la oportunidad de entrevistar a don Manuel Ramón Plasencia, candidato del PSOE a la Alcaldía de Alajero y también actual alcalde. Don Manuel, muy buenas tardes, bienvenido a este rincón de GomeraActualidad.com. ¿Qué tal? Bueno, yo antes de hacer un repaso por su trayectoria en la alcaldía de estos últimos cuatro años, porque si nos remontamos antes, pues mire, no acabaríamos porque lleva usted nada más y nada menos que 19 años siendo alcalde de Alajero. Sí, efectivamente, 19 años. Cuando llegue el día 5 de junio, perdón, 3 de junio del año 2019, pues tendremos ya aquí 19 años como alcalde y asumiendo la responsabilidad de dirigir los destinos de este municipio. Don Manuel Ramón, y yo antes de preguntarle por esta etapa suya en el ayuntamiento, el trabajo que ha realizado, los sabores y los sinsabores, encabeza usted la candidatura del PSOE. Normalmente preguntamos siempre a la cabeza visible, que en este caso es usted, pero a mí también yo, permítame que hoy quiera conocer a más personas de su lista. ¿Quiénes le acompañan? ¿Quiénes son? ¿Quiénes le acompañan en esta ocasión a don Manuel Ramón? Bien, efectivamente, quien me acompaña en estos momentos, como siempre viene siendo habitual, pues es casi prácticamente los mismos que hemos estado trabajando a lo largo de estos últimos años, que creo que se ha hecho un trabajo obsesional. Nuestro teniente alcalde, Nicolás Rodríguez Montesino, sigue pues Elena Arzola, que es tal, y hemos incorporado dos personas nuevas en los primeros puestos, de otras cosas porque hay compañeras que ya llevaban ya algunos años, y otras que, en fin, que por razones de trabajo no querían ir en los primeros puestos de salida al ayuntamiento, y por lo tanto han preferido que fueran otras compañeras. Estamos, de alguna manera, introduciendo gente joven, sabía nueva, porque nosotros tarde o temprano tendremos que dar un paso a un lado y dejar a la juventud, porque, quiera o no quiera, el tiempo pasa y, desde luego, el trabajo y la constancia, pues, al final sufren algún desgaste que, en definitiva, tenemos que darle paso a la gente joven, porque, desde luego, el futuro es de los jóvenes, ¿no? Bueno, yo ahí lo de lo que comenta, también le quiero hacer una pregunta que no tenía previsto, pero que ahora sí es verdad que se la voy a realizar. Parece que todos los partidos ahora últimamente apuestan personas preparadas, súper preparadas, títulos de universidad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa en política? No hay personas, también, que han ejercido cargos y que han llevado un municipio adelante sin haber pasado por la universidad. Yo, ahora mismo, me estoy acordando de su antecesor, don Enrique Quintero. Sí, efectivamente, enrique Quintero y, bueno, yo mismo no tuve la suerte, la oportunidad de pasar por la universidad y eso no quiere decir que la universidad sea quien realmente te dé, pues, de alguna manera, la formación suficiente como para dirigirlo de estilo del municipio. Yo creo que en política debe de estar gente con vocación, y sobre todo con vocación de trabajar para las vecinas y vecinos del municipio y siempre, como no puede ser de otra manera, estar a la disposición de lo que te pidan los vecinos. Yo tengo bastante claro que yo solamente, nosotros, el equipo de gobierno, nosotros somos meros gestores de la administración pública. Y luego, lo que es administrar administrativamente, para eso están los funcionarios en la corporación local, en el ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros los políticos tenemos que estar escuchando, caminando, moviéndonos, lo que nos dicen los vecinos, porque son realmente los que nos ponen aquí para que nosotros seamos quienes gestionamos los recursos del municipio y, en este caso, los funcionarios sean los que administren el resto. Digamos que compatibilizando formación también con cercanía, que es lo que, en el fondo, incapacidad de trabajo. Efectivamente, yo creo que los que tienen realmente que tener esa formación jurídica, técnica y demás, pueden ser los que están administrando la corporación. Eso no impide que una persona tenga vocación política y yo creo que quizás lo hace a veces hasta mejor que los que tienen carreras universitarias. Seguimos, porque antes de entrar en sus propuestas para la localidad y hacer un repaso de su gestión de estos últimos cuatro años de alcalde en el ayuntamiento, también le quiero preguntar cómo afronta usted estas elecciones. ¿Las afronta con tranquilidad? ¿Tiene cierta, digamos...? Bien, yo creo que uno cuando se presenta a unas elecciones, sabiendo el trabajo que has hecho a lo largo de estos últimos cuatro años, tienes que afrontarlas con una cierta tranquilidad, entre otras cosas, porque nosotros estamos totalmente convencidos del trabajo que hemos hecho y yo creo que ha sido un trabajo constante, un trabajo que hemos comenzado al día siguiente de las elecciones del 2015 y que es un trabajo que no venimos haciendo propuestas en los últimos 15 días. Ahí está la realidad del municipio, ahí está el avance del municipio y, por lo tanto, con mucha tranquilidad, entre otras cosas, porque al final, por mucho que uno quiera, por mucho que quieras imponer, los vecinos y vecinos son los que tienen la última palabra y los que toman la decisión de dejar el alcalde que quieran o quitarlo o poner uno nuevo. En fin, yo creo que esto, por mucho que nosotros presionemos y digamos e intentemos vender, la gestión está ahí, la gente la va a valorar y a partir de ahí, pues, asumir lo que desean los ciudadanos como no puede ser de otra manera en democracia. Te voy a preguntar ahora por ciertos aspectos un tanto incómodos. En primer lugar, por la oposición. No sé si usted, en el equipo de gobierno, en el grupo de gobierno, ha recibido propuestas de los concejales de la oposición. Cuando hablo de propuestas me refiero a propuestas en positivo, porque también, por el contrario, es verdad que también algunos de ellos han criticado su labor en momentos puntuales. En todo caso, ha sido precisamente la Edil de ACG la que quizás más le ha criticado a usted. Del resto, no las hemos escuchado en prensa durante estos años, pero no sé si por ello es que le han aportado más en el ayuntamiento que en notas de prensa. No, bueno, yo creo que la Edil de ACG prácticamente, en fin, muy poco ha criticado la gestión del ayuntamiento, sabe en algunos casos puntuales, porque después se contradice a la hora de, cuando se celebran los plenos, que votan por unanimidad y apoyan las propuestas del grupo de gobierno. Yo decía en estos días, y lo sigo diciendo en todos los medios de comunicación, que ahora mismo no hay ningún ayuntamiento, que yo sepa en Canarias, y además un año electoral, en 2019, que se haya aprobado los presupuestos del ayuntamiento por unanimidad. Por lo tanto, yo creo que de la cercanía desde el grupo de gobierno, el trabajo coordinado con todos los miembros de la corporación, porque nosotros jamás hemos dicho apartar los miembros de la oposición. No, no, no. Miembros de la corporación yo creo que forman parte de la corporación y que desde luego ellos pueden aportar también, porque quieras o no quieras, hay ciudadanos que han votado por ellos para que los represente de alguna manera en la corporación municipal. Por tanto, nosotros, nuestro deber, por mucha mayoría absoluta que pueda tener un ayuntamiento, es escuchar a la oposición, compartir con ellos sus propuestas y, de luego, recogerlas en el documento, en este caso del presupuesto, como se ha hecho para el año 2019. Prueba de ello es que, por unanimidad, repito, nos han aprobado los presupuestos del ayuntamiento. Eso quiere decir que la gestión no está mal hecha. Por lo tanto... Hablando precisamente de dinero, del aspecto económico, corréjame si me equivoco, pero el ayuntamiento de Alajaroba ha sido uno de los pocos ayuntamientos que han recibido incluso, o han sido premiados precisamente por esa buena gestión económica. Sí, efectivamente. Nosotros a lo largo de todos estos últimos años hacia atrás, podemos, asumando que hemos estado viendo todo eso, hemos recibido en torno a un millón y medio de euros y eso es como consecuencia de que penalizan a otros ayuntamientos al no cumplir los criterios de la ley del fondo y se reparten a aquellos ayuntamientos que cumplimos con la ley del fondo. No solo es Alajaroba, hay varios ayuntamientos en Canarias que han cumplido con los criterios que exige la ley, por lo tanto, hay que compensarlos con aquellos remanentes que se detraen a los distintos ayuntamientos. En el caso de Alajaroba, efectivamente, pero además nuestra línea de trabajo es cumplir estrictamente lo que dice la ley, sobre todo en el tema económico, que es muy delicado, debemos estar muy pendientes porque esa es la forma de que un ayuntamiento pueda mantenerse y pueda continuar aprobando sus presupuestos en tiempo y forma, haciendo sus liquidaciones, presentando las cuentas. En definitiva, yo creo que la gestión económica es uno de los ejes fundamentales para que avance un municipio y que sepamos lo que se puede invertir en inversiones y lo que se puede gastar, colectivos, etc. En definitiva, lo más importante es tener una gestión económica y, desde luego, sin deuda alguna y con superávit. Vamos a hablar, si le parece, de un pequeño frente que tuvo usted abierto durante un tiempo. Efectivamente, tenemos que hablar de la llegada de la Virgen, de las lustrales, que en esta ocasión no se hace como habitualmente y por costumbre se hacía. En esa ocasión no se realizó por mar y por aquel entonces hay quienes criticaron su desplante y la actitud y que actuó de manera impropia como alcalde. Yo no sé si usted, alcalde, tiene la versión contraria y usted sabe realmente por qué actuó así, ¿no? Bien, vamos a ver. Con respecto a eso, yo creo que muchas cosas se sacaron en su momento de contexto, ¿no? El alcalde lo único que ha hecho es estar con el pueblo porque, además, yo me debo al pueblo y tengo que representar al pueblo. Yo creo que se tomaron unas decisiones, en ese momento se tomó una decisión muy precipitada, no se analizó bien las consecuencias que eso podía acarrear, entre otras cosas porque se desplazó un pueblo completo, con mucho de costumbre, a recoger la imagen en el puerto de San Sebastián y trasladarla hacia Playa Santilla. A lo largo de una semana se hizo un trabajo terrible en ese puerto, como no puede ser de otra manera para recibir la patrona de la isla en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y claro, el problema es que por, a lo mejor, quizás una hora más de retraso se hubiese solucionado el problema y se tomaron decisiones precipitadas de que no existe precedente que yo sepa que se traiga la Virgen por tierra desde hace muy... En fin, nunca, ¿no? Siempre ha venido por mal. Hay que ponerse en la situación de un alcalde que está en representación de su vecino y que un pueblo vaya a recibir la imagen al puerto de San Sebastián y que lleguen a San Sebastián y que por lo menos no se dirijan, aunque sea, a ese colectivo para darle alguna explicación y razones por lo que había que traerla por tierra, porque quizás si eso se hubiese producido no hubiésemos llegado a ese acontecimiento. Mi reacción fue clara y, además, lo mantengo donde quiera que me sienta. Es decir, el Ayuntamiento de Alajero y este alcalde, en este momento, la decisión que tomé como alcalde fue primero, me puse en contacto con los portavoces de los grupos políticos para informarle la situación. Apoyo unánime de todos los grupos políticos con respecto a la decisión que se iba a tomar. Y era que el acto institucional no se iba a producir en el puerto de Playa de Santiago dado que la imagen solía, como tradición, venir por mar y, en este caso, venía por tierra. Por lo tanto, el acto institucional no lo íbamos a hacer. Ahora bien, así se lo trasladé porque yo me entero por ese colectivo que estaba en San Sebastián de que la imagen venía por tierra cuando me llaman. Llamé al señor cura y el acto religioso nada tenía que ver el Ayuntamiento, ni me he metido nunca en los actos religiosos, ni voy a ordenar nada con respecto a la Iglesia. Y los actos religiosos, pues el cura era quien tenía que tomar la decisión. En este caso, el señor cura tomó la decisión dado que podía haber un conflicto en este caso, en Playa de Santiago, ese enfrentamiento. Una vez llegaran todos los pescadores y el resto del pueblo que fueron a recibir la imagen, pues el cura tomó una decisión de que para no crear una alteración del orden público que no se pudiera desarrollar la misa como es su costumbre, pues decidió dejar la imagen en la Iglesia. Es una decisión que tomó directamente el señor cura. Lo tengo grabado, lo tengo, en fin, y los pasos que nosotros dimos fue al día siguiente reunirme con el párroco de aquí siguiente paso fue la cirpeste de la isla y plantearle nuestro malestar y tercer paso fue a la presidenta de la cofradía. Es decir, nosotros actuamos, yo creo, con, en fin, como se debe de actuar y es que yo, tienes que estar con el pueblo y cuando no se le puede dar un desplante a un pueblo de la manera que se le dio en ese caso sin haberse acercado y haberle comentado a alguien personalmente las razones y el por qué se traía por tierra. Porque, claro, se podía haber esperado una hora, dos horas o traerla al día siguiente. Porque también ha estado en San Sebastián para subirla para Punta Llana, ha estado varios días y varias semanas para subirla para arriba porque el mar no reunía las condiciones a la hora de subirla para arriba. Por lo tanto, yo creo que ahí había que haber dialogado un poquito más y fue una decisión muy precipitada que nos acarreó, las consecuencias que nos acarreó y, desde luego, en fin, yo lo he pasado muy mal con esa situación. Bueno, de hecho, si nos ceñimos a la legalidad, prácticamente se puede decir que la Virgen ese día tampoco llevó a la Jero, se quedó en el municipio de San Sebastián porque, obviamente, si nos llevamos por lo que es la zona que divide San Sebastián de la Jero, se quedó en la zona de San Sebastián. Alcalde, vamos a hablar del frente del litoral, del paseo marítimo. Yo lo quiero preguntar a usted para cuándo estará lista las obras de Playa de Santiago, de la avenida de Playa de Santiago. Bien, en estos momentos se está trabajando a un ritmo, una vez solucionados todos los problemas burocráticos de la anterior empresa que, en fin, nos ha causado un daño terrible en ese frente litoral, sobre todo a todos los comerciantes, a todos los que tienen negocio en ese frente litoral y al resto de todo el mundo del municipio, dado que ese frente pues litoral, una vez esa empresa abandona la obra, pues tendríamos que trabajar para que, a su vez, la empresa siguiente que es, en este caso, Acciona, se pusiera a hacer, pudiera coger la obra y continuar la misma. Afortunadamente, esa empresa se comprometió a terminar las obras, fue un acuerdo unánime entre las dos empresas, un acuerdo mutuo entre las dos empresas y logramos de que se solucionara ese tema burocrático, entre otras cosas, porque si se le llega a suspender el contrato a la otra empresa anterior, rescindir el contrato, sacar la licitación y volver otra vez y adjudicarla, estaríamos hablando de un año y medio, dos años. Y se trató de intentar buscar una solución consensuada y lo mejor posible para el municipio y para todos los comerciantes de Frente Litoral. Hoy, a día de hoy, pues bueno, ya Acciona tiene esas obras, ha comenzado a un ritmo bastante bueno, prueba de ello es que el pavimento de casi la mitad de la avenida, pues ya se está terminando de ejecutar y Dios mediante, yo espero, si sigue a este ritmo tal y como están las obras y el compromiso que existe por esa empresa, podamos disponer de esa avenida terminada para el mes de julio y el verano de poder contar con ella, dado que el verano pasado, pues bueno, por los inconvenientes que todos conocemos, se cambia la línea de alta tensión que nos costó en la Consejería de Industria, pues tres meses tramitando esa documentación, más después arrancar las obras, pues ese retraso lo podamos recuperar y podemos estar enhorabuena en este verano que viene. Ya que hablamos de Avenida Maríctima, le voy a preguntar por el muelle, la ampliación del puerto, ¿sueña usted también que la ampliación del puerto en Playa de Santiago Alajero sea posible algún día? Hombre, yo soy bastante optimista con la ampliación del puerto en Playa de Santiago, ahora bien, siempre teniendo en cuenta la aportación que ha hecho a las vecinas y vecinos de este municipio, entre otras cosas, porque es un proyecto que se lleva trabajando en este proyecto desde el año 2007, se comenzó en 2006 y en 2007 fue cuando realmente se han hecho todas aquellas alternativas, esas seis propuestas que se hicieron para la ampliación de ese puerto y que en definitiva pues la participación ciudadana al final se decide por la mejor que pudiera beneficiar a todo el frente litoral. Yo seguiré apostando por el proyecto inicial, no por este nuevo proyecto que se plantea en este momento que es una línea de atraque, no es una primera fase porque la línea de atraque en el proyecto primitivo está donde está ubicada y por lo tanto no hay primera fase puesto que no hay ningún proyecto aprobado. Estamos hablando de un nuevo proyecto pero que desde luego un nuevo proyecto que en estos momentos contamos con los informes técnicos suficientes para manifestar nuestras alegaciones ante la consejería y desde luego va a tener rechazo unánime completamente seguro del resto de las vecinas y vecinos de este municipio. ¿Por qué? Porque nosotros lo que planteamos en Playa de Santiago es la protección de frente litoral. La protección de frente litoral ¿para qué? para proteger todo ese frente y generar esas playas que necesitamos nosotros de cara a ofrecerle al turismo incluso los visitantes y los residentes del municipio poder contar con una playa y segundo esa dársena interior que quedaba en el proyecto inicial que es para 350 atraques deportivos. Si se permite hacer este puerto comercial que se quiere hacer ahora mismo de esta manera jamás va a tener Playa de Santiago un muelle deportivo y yo creo que la actividad económica y la riqueza del municipio de Playa de Santiago pasa por tener ese frente litoral protegido con ese espaldón exterior y desde luego con ese muelle deportivo que contempla 350 atraques. Eso va a generar actividad económica en todos los negocios en todos los restaurantes en todos en fin tenemos que seguir apostando por eso y desde luego haré todo lo posible mientras sea alcalde de este municipio para que no se lleve a cabo este parche que nos quieren hacer que es una línea de atraque para un ferry o para en fin en lo que se quiera entrar cuando realmente no hay ningún estudio económico que en estos momentos nos diga que se está demandando una línea marítima con barcos para esto tenemos una línea interior está operando perfectamente en el puerto que tenemos y desde luego con eso nos podemos conformar También hablemos del FEDECAM el FEDECAM ha sido un asunto traído y llevado más que nada porque Manuel Ramón alajeró es el único municipio que se queda fuera de los fondos no en vano de hecho ha habido disconformidad se ha dicho mucho en prensa pero yo me gustaría conocer las verdaderas razones que tiene Manuel Ramón para quedarse fuera del FEDECAM para no participar No, no yo he hecho cumplir el acuerdo de la corporación municipal es decir nosotros nos reunimos el marzo del 2016 se reúne toda la corporación municipal socialista la agrupación socialista Comera Partido Popular y coalición Cana se habla de ese plan que se iba a poner en marcha y desde luego proyectos pero proyectos de futuro no estamos hablando de proyectos de hacer caminos carreteras plazas no, no eso se puede hacer con los recursos ordinarios estamos hablando de proyectos que puedan generar actividad económica en el municipio por lo tanto nos sentamos todos y podrán ver ustedes los medios de comunicación en el año 2016 salen la nota de prensa por unanimidad hemos decidido presentar dos proyectos de promociones de vivienda una en Alajero otra en la zona de Trinquera precisamente esta avenida marítima de Playa Santiago que después la metimos a través del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid y una zona industrial en Barranco de Santiago de ámbito insular eso lo pasamos al ámbito insular porque consideramos que era una zona estratégica pero no solo para el municipio sino para el resto de la isla que pudiera albergar esas industrias que quisieran instalar en esa zona entonces por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es poner esos proyectos sobre la mesa el día 5 de abril de 2016 hay una reunión con todos los alcaldes de la isla y presentamos nuestros proyectos sobre la mesa lo presenta Armigo lo presenta Valle Gran Rey lo presenta Valle Hermoso Agulo, San Sebastián y Alajero también presenta sus proyectos y además el cabildo insular cosa que tengo que agradecerle a ello suyo la propuesta y la idea de reconvertir esa zona industrial en esa zona de extracción minera ahora mismo en una zona industrial de ámbito insular prueba de ello es que encargó el proyecto y en fin la memoria para desarrollar esa zona que el plan territorial especial del Barranco de Santiago con sus correspondientes del Linde y demás bueno el fin ya parece ser que técnicamente ahora parece ser que conforme a la ley del año 2017 no se puede desarrollar pero no pasa nada no se puede desarrollar no se puede desarrollar no se puede destinar para zona industrial pues lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y buscar otra ubicación en el mismo eso es para el año 2016-2017 qué hace este alcalde trasladarle a la corporación como no puede ser de otra manera entre estas cosas porque los proyectos habían sido consensuados con todos los consejales de este ayuntamiento lo que pasaba con respecto a los proyectos de vivienda porque se estaba haciendo otra planificación más en carreteras en fin que no voy a entrar a valorar lo que quieran hacer ¿no? y entonces bueno como teníamos la posibilidad de presentar nuestro proyecto de vivienda presentamos nuestro proyecto de vivienda porque así te lo permite la orden que salió publicada del FDK para el 2016-2017 muy bien logramos conseguir los 680.000 euros para poner en marcha la promoción de vivienda en Alajero muy bien pero que después tuvimos una reunión el día 7 de noviembre del 2017 o sea 2016-2017 resuelto no hay ningún problema hemos presentado nosotros nuestro proyecto de parte ahora bien noviembre del 2017 hay una reunión de trabajo con todos los alcaldes en el Cabildo y el punto segundo del orden del día que lo vengo diciendo hace días ya y está ahí lo puede ver cuando quieran la gente lo vamos a colocar en la página web para que ahora lo vean era solicitarle al presidente del gobierno de Canarias la inclusión del municipio de Alajero en el programa del FEDECAM para la isla de la Gomera ese acuerdo se aprobó en el Cabildo a día de hoy yo no lo sé pero desde luego no hemos recibido ningún recurso del año 2018 ni nos han llamado para firmar esa solicitud de integrarnos nosotros dentro del programa pero si no tengo ningún problema en reconocer lo que tenga que reconocer y de luego mucho menos derroncharme porque el Cabildo Insular de la Gomera sea quien lidere este tema y haga las inversiones que tiene hacia el municipio ningún alcalde vamos por mucho enfrentamiento político que pueda hacer va a renunciar a recursos para su municipio bajo ningún concepto hablamos de infraestructura una infraestructura de su municipio que bueno que permanece cerrada y lleva ya muchos años dentro de los sueños de los justos le hablo de la que sería Insular yo no sé si usted tiene previsto solicitar alguna acción para poner en uso este edificio o quien debe gestionarlo obviamente es el Cabildo Insular porque sin mal no recuerdo es precisamente propiedad del Cabildo Insular si bueno yo le voy a hacer un poquito decir una cosa nosotros como quiera que en fin estaba olvidado un poco el municipio de Abajero este alcalde le solicitó en el mes de junio del 2017 una reunión al señor presidente del Cabildo Insular un poco para tratar todas estas infraestructuras entre ellas la que sería y todas las infraestructuras que tenemos en el municipio que son de ámbito insular a ver qué opinión compartía él ahí me acompañó el portavoz del grupo mixto del ayuntamiento y el portavoz del grupo socialista y le pusimos sobre la mesa no solo la que sería sino también se le puso la estación de Guagua también se le puso la elevación del agua del barranco de la Negra que se quedó paralizada en la cabeza de los almácicos y que tenía que concluirse esa obra y bajarla hasta la Negra recuerdo que también se le planteó carretera aeropuerto paredes en fin hay una serie de infraestructuras que se le pusieron sobre la mesa pero de ámbito de interés general para buscar una solución desgraciadamente seguimos en la misma situación y esta que sería insular desde luego yo soy partidario de que esa quesería hay que ponerla en marcha si apostamos realmente por el sector primario yo creo que no hay ningún ganadero hoy por hoy de los que están ahora mismo en el municipio que se opongan porque nada tiene que ver el funcionamiento de esta quesería con que cada uno siga manteniendo sus pequeñas industrias que tienen a nivel local pero tienen una alternativa por si un día no quieren ellos seguir explotando su industria haciendo su queso y demás tener la posibilidad de poder llevar a esa quesería poder llevar su producto y poder tener donde venderlo y eso probablemente vaya de alguna manera activar a muchas personas que a lo mejor se animan y en fin ponen algún ganado o en fin no sé lo que pueden hacer pero realmente lo que se trata en estos momentos es que las infraestructuras tenemos que ponerlas en marcha no podemos estarle dando vueltas destinarlas para otro fin no, no, no se construyó para esto y lo que hay que concluirla y ponerla en funcionamiento puede costar inicialmente puede costar pero a la larga va a dar resultados seguramente le quiero preguntar por otra yo sé que esta es de inversión privada hablo del hotel El Paso Suite El Paso yo sé que aquí la inversión es privada lógicamente si tenemos propietarios pero el estado de abandono que presenta es incomprensible una infraestructura que podría ofrecer puestos de trabajo don Manuel no ha iniciado usted conversaciones con los propietarios para llegar a algún tipo de acuerdo para que esa suite porque tengo que decirlo yo la he visto y es una pena que lleguen a donde están llegando ¿ha habido algún tipo de conversación por su parte para ver si hay alguna posibilidad de viabilidad de aperturar? bien disponibilidad del ayuntamiento toda la que quieran y de acuerdo hablando de una infraestructura que va a generar empleo y riqueza en el municipio vamos la tienen todos los inversores han pasado gente por este ayuntamiento pues no lo recuerdo pero por lo menos más de 6 personas interesándose en la situación de ese hotel ahora bien desgraciadamente no sabemos donde está ese hotel y en que manos están parece ser que está en Banco Malo Este está como lo tienen ahí para la venta pero no saben a quién dirigirse lo ven lo que están pidiendo por ese hotel que estamos hablando de 3 millones y pico de euros lo que piden luego ahora mismo la situación que está de abandono y como usted ha dejado pues tienen que invertir en torno a 700 800 mil euros para arrancar en definitiva la gente pues le coge un poquito de miedo a la hora de la de en fin de ponerlo en funcionamiento o adquirirlo nosotros no podemos hacer mucho más que intentar en fin que algún inversor cada vez que llega por aquí por el municipio le ofrecemos eso y no solo eso sino que también hay otro en Honduras que está en estructura que también pues desgraciadamente es muy difícil de que arranque entre otras cosas porque está lo perdió la empresa que lo tenía y ahora pues está en manos del Banco Malo Este que se ha creado para gestionar todas estas infraestructuras y que no sabemos ni dónde está ni quién lleva eso realmente quién tiene esa representación y quién puede realmente con quién se puede hablar para poder comprar es muy difícil bueno también hablamos de uno de sus proyectos que es la creación de la promoción de viviendas sociales en qué punto se encuentran las mismas Manuel bien usted podría comprobar hoy aquí en Alajero estando aquí bueno estamos viendo las grupos las viviendas el ritmo que llevan va a un ritmo bastante bien estamos hablando que son 13 viviendas y que bueno que Dios mediante antes del final de año pues ya podrán los propietarios que estén interesados en adquirirlas que yo estoy completamente seguro que las van a acoger todo el mundo aquellas personas que en estos momentos pues están deseando tener una vivienda entre otras cosas porque hoy hacerse con una vivienda tendrían que buscar el solar proyecto en fin lo que eso le lleva nada más para empezar a poner el primer bloque estamos hablando que le cuesta sobre 25 o 30 mil euros nada más en ese tema entonces nosotros la administración lo que tenemos que hacer es facilitarle poner a disposición ese suelo ese suelo público poner a disposición ese proyecto y poner a disposición todos los medios que tengamos a nuestro alcance para que los ciudadanos tengan acceso a esa vivienda siempre y cuando cumpliendo con los criterios que nos exige el Instituto Canario de Vivienda ¿por qué? porque tienen ellos también que tener la puerta abierta a la hora de poderse acoger a la subvención en el caso de estas 13 viviendas va a un ritmo muy bueno de final de año repito probablemente se le puedan adjudicar y luego tenemos el otro proyecto que en estos momentos está en fase de calificación en el Instituto Canario de Vivienda de 11 viviendas también en la zona de Trinqueda de Playa Santiago nosotros desde luego no vamos no vamos a parar en lo que es política de vivienda vamos a intentar seguir fomentando estas promociones haciéndolas desde lo local e incluso si hay alguna iniciativa privada que quiera pues en este momento poner en marcha algún proyecto siempre y cuando estén acogidas a protección oficial nosotros estamos dispuestos a ceder terreno que tenemos terreno suficiente en este municipio para ese fin ¿por qué? porque yo creo que lo que hay que hacer es crear viviendas porque creando viviendas mantienes la población aumentas la población generas economía en todos los ámbitos desde el supermercado hasta un cortado en un restaurante es decir creas pueblo de alguna manera también tengo que hablarle y preguntarle por las obras del centro de salud que actualmente están paralizadas ¿cuándo se van a iniciar o reiniciar las obras? porque también el centro de salud es otro lugar que los vecinos de la Aero pues demandan ampliamente bien el ayuntamiento yo creo que por responsabilidad por respeto en estos momentos yo creo que por lealtad al resto de demás administraciones no nos ha oído nunca ni sacar nota de prensa ni en fin ni argumentar algo fuera sacar las cosas fuera de contexto es verdad que hemos estado en reuniones hemos mantenido muchas reuniones hemos hablado conocemos la situación desgraciadamente nos pasa igual que la avenida marítima esta empresa que era de Gran Canaria vino aquí a hacer esta obra en fin los números no le salen y ha tenido que abandonar la obra en este momento con lo que ha hecho la consejería además me parece lo apoyamos es no rescindirle el contrato intentar llegar a una negociación con ellos para que abandonen la obra y luego la consejería buscar esa empresa pública que pueda terminar esa obra entre otras cosas porque si repito si se saca la licitación podemos tener un consultorio paralizado dos o tres años para que arranque parece ser que todo vaya en buena línea han estado ya viendo debajo midiendo valorando la empresa traxa y probablemente de aquí al verano seguramente pues arrancarán las obras ya tal y como me han confirmado y además no solo desde la consejería sino también fuentes directas de la empresa que ya en este momento están trabajando en el mismo hablemos de proyectos de futuro ya que estamos hablando de futuro ahora mismo en su programa para estos cuatro años si logra la alcaldía el respaldo mayoritario de los vecinos que lleva Manuel Ramón en su programa bueno yo creo que lo que nosotros llevamos es un proyecto de continuidad de lo que venimos haciendo es decir nosotros tenemos un déficit en resaneamiento en algunos barrios en concreto tenemos que trabajar en esa línea es verdad que con el presupuesto del ayuntamiento con un plan de inversiones de 600 mil euros porque el ayuntamiento de Alajero tiene un presupuesto de apenas 3 millones 256 mil euros entonces con eso difícilmente puedes atender a todas las demandas de las vecinas y vecinos de este municipio por lo tanto priorizamos priorizamos sobre todo en políticas sociales es donde más priorizamos todas estas cosas y luego pues ya vamos descendiendo y llegamos al tema de infraestructura podemos disponer de ciertos recursos repito del plan de inversiones en torno a 600 mil euros eso nos va a ayudar a poder redactar y poner en marcha esos proyectos necesarios para poder en este caso hacer la red de desaneamiento en los distintos barrios y desde luego darle continuidad a las mejoras de embellecimiento y aquellas infraestructuras que nos demandan día a día las vecinas y vecinos de este municipio que lo que necesitan es pues en esos barrios en esos lugares aislados pues seguir manteniendo esa calidad de vida que le ha dado hasta aquí vivir en su entorno y nosotros es nuestra obligación intentar ponerle todos los mecanismos a nuestro alcance para que ellos puedan seguir disfrutando de su entorno y permanezcan el mayor tiempo posible en esos núcleos rurales que desde luego en muchas partes del territorio a nivel nacional se van despoblando y todo el mundo acude al centro al casco a la capital y nosotros es todo lo contrario estamos intentando que la gente ponerle todos los servicios ahí donde ellos lo demandan en sus barrios para que intenten pues permanecer el mayor tiempo posible de los años que le quedan disfrutando de su entorno aparte de los planes de emergencia social de planes de trabajo me refiero también están trabajando desde el ayuntamiento en la creación para la nueva legislatura también a su vez de planes específicos de trabajo desde el ayuntamiento si, si, si nosotros desde luego sobre todo lo que es temas sociales lo tenemos bastante claro hemos puesto un proyecto en marcha que bueno que todos lo conocen y que están orgullosos la gente y desde luego nosotros sentimos una gran satisfacción de que ellos estén disfrutando de otras cosas este proyecto de dinamización a las vecinas y vecinos del municipio y prestarles sus servicios que demandan yo le pongo como ejemplo el barrio más alejado que está aquí es Arguayoda donde hay vecinos ya pues de una edad avanzada y que necesitan pues acercarse al médico acercarse al supermercado en fin necesitan eso y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es intentar prestarle esos servicios de alguna manera para que ellos puedan disponer porque no todo el mundo tiene medios y recursos y además mucha gente de las que viven ahí para todos los días pagar un taxi y desplazarse al supermercado a la farmacia o al médico yo creo que es un proyecto de los que hemos apostado fuertemente y en cuanto al tema de empleo seguimos apostando por el empleo pero el empleo que podamos nosotros de alguna manera no solo nosotros el ayuntamiento que podamos hacer infraestructuras que mejoren la calidad de vida de las vecinas y vecinos sino que además los que trabajan en el ayuntamiento se sientan orgullosos porque están de alguna manera trabajando y haciendo alguna obra que dentro de un año dos, tres o cuatro pues puedan decir ellos, sus nietos sus familiares que estuvimos trabajando en esta plaza prueba de ello es que usted vio ahora mismo que me preguntaba por el parque este que se está haciendo es verdad que llevamos con este parque trabajando pues creo que en torno a casi cinco años cuatro años y algo pero que en definitiva son planes de empleo que los metemos ahí a trabajar ahí y lo intentamos hacer en el ayuntamiento con la administración y el parque además al que usted ya tiene miras de seguirle sacando provecho y tener empleo de hecho han construido un kiosco que imagino que luego saldrá la excitación y que a su vez dará la oportunidad también de contar con alguien que cuente también con los recursos para su familia efectivamente ya si kiosco cuenta con todo el equipo se ha equipado se le ha puesto todo el mobiliario interior para sacarlo a la licitación y en este momento se está preparando el pliego para sacarlo a la licitación y que pues algunas familias luego va a crear algunos puestos de trabajo porque alguien lo va a coger seguramente pero ya no solo es que lo coja sino el servicio que le va a prestar a este casco de alajero porque en estos momentos pues es necesario y yo creo que en un entorno donde existe un parque infantil donde existe un parque biosaludable donde existe una zona donde puede pasear la gente el grupo de vivienda que se está construyendo al lado y tal y este kiosco pues puede dar dinamizar de alguna manera en fin la actividad económica en torno al casco del municipio y la posibilidad también de tomarnos un café aquí cerca de este paraje es incomparable que sin duda es la zona aledaña a la plaza del ayuntamiento don Manuel me resta pedirle simplemente que en primer lugar desearle la misma la misma suerte que le deseo a todos en esta contienda y ofrecerle los micrófonos este espacio de primera actualidad para que si algo se nos ha quedado pendiente que usted pues no, no, no nada muy bien agradecerle a usted que esta tarde esté aquí en alajero por fin oyendo las demandas y preguntando usted libremente porque desde luego no conocía ni las preguntas que me iba que me iba a hacer y yo desde luego muy amablemente le contesto a todo además le contesto con mucha sinceridad con lealtad y con mucha con mucha transparencia y desde aquí pues bueno dirigirme a las ciudadanas y ciudadanos del municipio que desde luego van a estar viendo seguramente van a poder tener la posibilidad de ver esta entrevista que bueno que nos va a tener nos van a tener a su disposición si así lo consideran y que desde luego vamos a seguir trabajando por defender lo mejor para este municipio y sin lugar a dudas intentar hacer lo mejor para que la calidad de vida pues siga mejorando en este municipio bueno pues solo me resta decirles a ustedes que esta tarde y desde alajero disfrutando de este sin duda maravilloso clima que posee esta localidad también habrán escuchado ustedes el pulso lógico de la vida del devenir diario de un municipio unos trabajando un coche que pasa el otro incluso que dice que adiós porque es que aquí nos conocemos todos dicho esto gracias a ustedes por ese tiempo que nos dedican a la actualidad y volveremos con más entrevistas gracias chau 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 Gracias por ver el video.